Buenas amigos de Mi Baúl de Vlogs Televisión, estamos aquí en el Pell Beach View de Maldivas y hemos coincidido con arena en la mochila, que hace poco era con agua en la mochila porque ha caído una y que nos ha puesto, pero ellos acaban de llegar a Maldivas Hoy, nosotros ya llevamos unos días, les vamos a enseñar el hotel, que no lo han visto casi porque han estado todo el día en una isla con nosotros, pero ahora lo vamos a ver, mira esto es la entrada Estamos aquí todos por el amigo Miguel Tejido de Diario de un Mentiroso, parece ser que el blog este ha tenido bastante éxito y mucha gente pues está viniendo aquí, nos estamos juntando varios españoles Pintaba muy bien en el vídeo y en el post de Miguel, pero se dejó algunas cosillas que os vamos a explicar ahora El hotel tiene cuatro habitaciones, una habitación que estamos nosotros, que es la que estuvo Miguel la otra al lado que es muy similar y esta de aquí, la camita un poco más pequeña, o sea, dijéramos hemos robado parte de su cama y la hemos puesto en esta, que esta es enorme y en cambio esta es muy pequeña esta también está bien, pero tiene el lavabo que el techo no tiene, o sea, es de ducha la ducha sin techo, digamos la ducha sin techo, digamos, sí amigos, o sea, que si llueve, pues cierras el agua y bueno, esta tiene nevera, esta tiene nevera, que ya no tiene neverita y esta tampoco bueno, pues nada, esta, chicos, es la habitación lo bueno es que tienen aire acondicionado todas, las cuatro eso sí, funciona bastante bien, enfría que te cagas fijaros en el tamaño de una GoPro con micro en lo que es la cama, o sea, la GoPro se ve como un punto negro tiene esta neverita, pero como os hemos dicho que, bueno, que tampoco es que tiene este sofá, mira, la toalla que estábamos, porque se han duchado aquí Robert y Eli ¿por qué? ¿qué ha pasado Robert y Eli? básicamente que ha habido un overbooking de habitación, yo creo entonces hemos tenido que ir a otro edificio que creemos que es una casa de algún familiar, yo diría sí, 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 y un poquitín más cutrilla, ¿eh? ¿verdad? un poquitín más cutrilla, y a partir de mañana ya, en teoría, estamos aquí muy bien, pues mira, cuando os sentéis en este sillón tened en cuenta que una pata falla y os podéis caer en la nevera y cargaros una de las dos neveras vale, bueno, ¿qué tenemos más? tenemos este lavabo, que nos hemos duchado hoy los cuatro así que perdonad la limpieza que nos ha caído la del pulpo en la isla, ¿verdad? que ese vídeo también será mítico de ver, porque hoy hemos cantado hasta la barbacoa con los mandibos con los mandibos, casi nos hundimos y todos bueno, pero esto es una cosa que no viene a cuenta y tal mira, aquí hay el calentador este vale, pues esto calienta el agua, de momento oye, no nos hemos quedado hostia tío, me he quemado, totalmente bueno, esto es lo que pasa acordaros de ver el vídeo de consejos sobre Maldivas para que no os pase lo que a mí me ha pasado y lo que les va a pasar a esto pues eso, el calentador ya veis que el desagüe tampoco funciona muy correctamente os tengo que... aguantame, Robert, que tú eres un buen camarón os tengo que decir una cosita es un hotel humilde estamos en una isla una mala intención entonces, estamos en un atolón que está a lo más al sur de Maldivas el aeropuerto tiene dos años y este hotel tiene dos años ¿qué pasa? no están muy preparados para el turismo así que chicos, que vengáis con la idea de un resort la idea de pasar vuestra luna de miel gente que no sea muy guerrillera y que esté muy rodada por el mundo no es el sitio ideal pues eso, que no todo funciona maravillosamente por ejemplo, aquí la cadena gozando un poquito, un poquito justita el agua, pues tampoco sale a chorro pero bueno, sale calentita y tal y bueno, tiene otras limitaciones ya te digo, no limpian mucho te tienes que limpiar tú así que vamos a ver el resto de hotel y yo explicando muchísimas más cosas sobre ello que guapa nuestra vecina esto es lo que tiene también aquí, encontrar gente muy maja todo españoles además y esta es la terracica donde hacemos la tertulia cada tarde la cena la cena por eso siendo tanta gente dos horitas en el día dos horas en el día dos horas en el día solo llegar de la isla hay que pedir la cena flash y tarda eso si fuéramos menos gente yo creo que es un poquito menos hoy vamos a hacer una barbacoa lo que tú pescas luego te lo cocinan eso sí, si sales a pescar tienes pescadito qué rico vas a hacer a barbacoa ¿está bien estos nombres? no, no ese es un trigger ¿y eso qué es? es un pez ballesta ese se llama Javi pez ballesta ese es el gordo y tiene que comer a la leche huevo mira, mira, mira los dientes mira los dientes parece una piraña grande bueno, nada chicos y esto es todo el sitio es un poquito humilde injustito pero alrededor tenemos unas islas muy guapas que habéis visto hasta tarde una hasta tarde hoy así que no digo aún que nos ha caído el de luna universal el de luna universal pero al final tenemos la barba ostras, ahora vamos a oler a humo bueno, chicos no perdáis los posts los vídeos que vamos a continuar haciendo de Maldivas así que atentos a mi baúl de blogs televisión a mi baúl de blogs y con arena en la mochila